Buenos días, soy Tere Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, al que pertenece el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Señor, buenos días. Quisiera preguntarle, señor presidente, se han reportado numerosos asaltos en carreteras de Veracruz. Algunas zonas donde los automovilistas fueron víctimas de los robos son el tramo de Perote, en la carretera Puebla-Veracruz, en la región de las Cumbres de Maltrata, en la Orizaba-Puebla y en el tramo Cozamaloapan, en la autopista Acayuca-Latinaja. En Perote en particular nos reportan que existe la sospecha de que autoridades estarían confabuladas con delincuentes, ya que cobradores estarían dando información a los asaltantes de los vehículos que cruzan por las casetas. Esta situación se presenta con tanta frecuencia que hasta elementos de la Guardia Nacional y de Capufe, Caminos y Puentes Federales, lo mencionan como algo cotidiano a los automovilistas. El problema es que a pesar de que se sabe cuáles son los tramos de riesgo en donde se colocan artefactos para obligar a las víctimas a detenerse, para asaltarlos de forma violenta, con armas largas, al momento que ocurre no hay ninguna autoridad presente para evitarlo. ¿Se podría implementar mayor seguridad, señor, en las carreteras para atender este problema? Sí, estamos atendiéndolo y la Guardia Nacional tiene un operativo en estas carreteras. La anterior policía de Camino, que ahora pertenece a la Guardia Nacional, está actuando. Desde la vez pasada, no sé si tú me hiciste ese planteamiento, yo di instrucciones para que la Guardia Nacional estuviese más pendiente y me dieron un informe días después y ahora voy a hacer lo mismo, yo acabo de pasar por ahí de ida, fui a Puebla, estuve un acto en Tepiaca y de ahí nos fuimos por carretera a Orizaba y pasamos por Esperanza, por esa zona en donde se dan los asaltos y estuvimos preguntando de cómo estaba la situación y nos dijeron que había mejorado, pero déjanos ver también del lado de Perote, que es otra vía y vamos a informar. Muchísimas gracias.